Bueno, dando seguimiento a la formación del grupo de la Policía Rosa, informarles que la semana pasada el Comité Evaluador se reunió, ya tenemos los 40 elementos que van a conformar este grupo de Policía Rosa, elegimos los mejores perfiles, tenemos policías que tienen licenciatura en áreas como Derecho, Psicología, Criminología, algunos incluso tienen maestría, sí tenemos también algunos con bachillerato, pero la idea ahora es iniciar la formación de ellos, la cual iniciará el próximo martes 10 de marzo, en temas específicos de perspectiva de género, atención a casos de violencia contra mujer, niños y adolescentes, que va a ser también atendido como primer respondiente y cómo hacer el seguimiento y atención a las víctimas. Esta capacitación viene también para tener un grupo que dé atención a violencia en perspectiva de género, que ha sido uno de los temas que la alcaldesa nos está pidiendo que atendamos en la población.